Bien, vamos a ver la implementación de sueldos y jornales. Vamos a seleccionar la empresa con la que vamos a operar. Ingresando al menú, a la tabla de empresas, tenemos que recordar que tiene asociado el servicio sueldos y jornales. Si no lo tiene, con botón derecho nuevo, elijo el servicio y lo acepto. Una vez asociado el servicio, puedo comenzar a operar con la empresa en el módulo de sueldos y jornales. En la sección de archivos, empresa, configuración, el primer ítem que podemos ver. Vamos a indicar las características principales de la empresa a nivel psicós. Vamos a indicar el tipo de empleador, tabla de alícuotas, hay una sola, de manera estándar. Luego, si uno quisiera agregar otra grilla de alícuotas, se puede hacer. Por el momento, al instalar el programa, tiene una sola. Va a indicar la actividad, en la que corresponde la empresa, la obra social, zona geográfica, y demás configuraciones. De cualquier manera, de no configurarlo de inmediato, en forma posterior, va a poder actualizarlo. En el caso de que haya alguna modificación. Como así también, por ejemplo, en los diseños del libro de sueldo. Aquí, puedo optar por la impresión en hojas móviles preimpresas, con los datos de la empresa. Vamos a indicar el título en rotulados. O bien, si necesitamos imprimir el libro de sueldo por domicilio de explotación, tenemos que activar el castillo descentralizado. Todas estas configuraciones pueden ser post, a la aliviación, antes de imprimir los recibos. Bien, acá, en el tipo de empleador, van a encontrar los tipos de empleador definidos. En el CISCOS, sí. En el CISCOS, lo pueden ingresar en el botón de tres puntos, en el tipo de empleadores. Pueden, con el botón de hecho nuevo, agregarlo. En principio están las principales. Solapa Configuración. El cuerpo también tiene la posibilidad de agregar imágenes, como ser la firma de la empresa. O el logo, para agregar en los recibos de suelos en forma automática. Luego de habilitado el servicio, podemos cargar domicilios de explotación. Centro de costos, secciones, cargos, si queremos clasificar y asignar a los empleados que correspondan. Una vez cargados los datos de la empresa, podemos proceder a cargar los empleados. En la sección de archivos, empleados, empleados, vamos a sacar a los empleados. Aquí tenemos uno cargado, vamos a sacar uno nuevo. Le dajo dos. Siempre con el botón de hecho nuevo nos vamos a manejar. Sí, ya nos proponen el le dajo dos. Vamos a agregar apellido y nombre. Respecto a la consulta de exportación del 5 al 6 de los leajos, sí, se dice, puede emigrar los leajos del sistema 5 al sistema 6 de la catedral. Ingresando en el blog, sí, en el blog de la catedral, van a encontrar a la derecha, sí, en la columna de links, sí, donde de interés, uno se llama migración del 5 al 6. Ahí va a ver el tutorial de cómo hacer la migración. Bien, completamos los demás datos referenciales. Fecha de nacimiento. Sí, bien, se puede emigrar. Se puede emigrar la nómina de empleados del sistema 5 al 6. Bien, completamos los demás datos. El estado habilitado, sí. Hay otros estados, se puede indicar de forma anual, inhabilitado y baja se pone automático cuando uno hace el recibo final. En la liquidación final, automáticamente el estado del leajos pasa a baja. En laborales, vamos a seguir indicando los demás datos de obra social. Si tuviese algún plan específico, se puede agregar aquí en la tabla para la obra social correspondiente. La forma de pago, domicilio laboral. De no tener uno disponible, se ingresa en el botón de tres puntos y con botón derecho nuevo, se carga. Lo mismo que el domicilio de pago. De pertenecer a la industria de construcción, se va a activar y se va a indicar el número, tanto del fondo de desempleo, como el de inscripción en la construcción. Si es el personal temporario, se puede habilitar la carga de la empresa de servicio, tanto como la fecha de ingreso como la de ingreso. Sola para la liquidación, vamos a indicar el convenio que va a llevar este empleado. De no tener en la lista el convenio disponible, por ejemplo, pertenezca a otro convenio. Vamos a buscar, ingresamos a la tabla, en el menú, en el botón de tres puntos, de convenios. Y si no lo vemos disponible, al convenio de la rama que necesitamos, con botón derecho, importar de repositorio. Vamos a hacer un clic en descripción para ordenarlo alfabéticamente. Y buscamos el modelo que necesitemos. Por ejemplo, la rama farmacéutica. Seleccionamos este modelo de convenio. Una vez importado el convenio, cerramos la tabla. Y nos va a aparecer disponible para la selección. Lo mismo luego, indicar la categoría correspondiente. Si necesita asignar un convenio, justamente fuera de convenio, lo más sencillo es crearlo desde cero. Ya que todos los modelos tienen el listado completo de conceptos que necesita para operar. Si bien puedo importar de repositorio, un modelo mensual genérico. Este mismo también cuenta con todos los conceptos necesarios para liquidar el activo. Pero bien, entiendo, fuera de convenio, los demás conceptos remunerativos no van a necesitar, simplemente el básico. Lo más práctico, vamos a crear el convenio desde cero. Lo hacemos por única vez, ya lo podemos usar luego para todos los empleadores. Vamos a crear el convenio y se va a asignar tanto a empleados mensualizados como jornalizados. Creado el convenio, vamos a hacerla para categorías y creamos una categoría. Un básico simbólico, ya que el básico real lo va a indicar en el legajo, en estos casos. Le corresponde a un convenio específico, ya trae los básicos definidos en las categorías y lo toma automáticamente. Si vamos a indicar las horas genéricas, laborales en el mes y la jornada diaria. Los conceptos, supongamos, necesitamos el concepto de sueldo básico o días trabajados. Días trabajados es el concepto de liquida el sueldo. En principio, en esta versión de catedral, le podemos cambiar el nombre o configurarlo de la manera que necesitemos. Lo podemos crear desde cero al concepto, con botón derecho nuevo. Y crear el concepto de sueldo básico. O bien, con las distintas configuraciones. O bien, podemos copiar el concepto de otro convenio que ya esté creado. Si, por ejemplo, tomamos comercio o farmacia, cualquiera de ellos, voy a la solapa conceptos, busco días trabajados, que es el concepto de liquida el suelo, lo copio, botón derecho, copiar. Luego voy a mi convenio, selecciono el convenio, conceptos, botón derecho, pegar. Y ya tengo el convenio creado, con el concepto que necesito, sí, para liquidar este tipo de convenios. Y así agregar las categorías, gerente, director, socio gerente, y las categorías que necesite. Por ejemplo, seleccionando ese convenio, me trae el básico genérico de la categoría. Pero bien, puedo personalizarlo, activando este casillero, sí, personaliza básico. E indico el básico correspondiente. En el caso general, sí, de un convenio ya configurado, sí, destilo personaliza básico y me trae el básico de la categoría que seleccione. De no encontrarse el básico actualizado, sí, ya que este convenio es desde abril de 2015. Todos los años, al cumplir el año del acuerdo de cada convenio, el sistema se actualiza, sí, y actualiza el repositorio de convenios, sí, agregando un nuevo convenio. Aquí, con botón derecho, importar repositorio, podemos ver el listado de convenios, sí, que se van agregando de modelos, sí. Por ejemplo, construcción, 12, 14, 15, sí, así va a haber uno a 2016. Pero en principio, una vez que comiencen a trabajar con un convenio, ya siendo de la misma rama, va a seguir trabajando siempre con ese convenio. Más allá de que el año próximo cambien los básicos, lo único que tiene que hacer es seleccionar el convenio, ir a solapar categorías, botón derecho a modificar, indicar el monto correspondiente. Si bien tiene la posibilidad de importar al repositorio el convenio actualizado, luego tiene que seleccionar el nuevo convenio en cada legajo, por lo cual es más sencillo actualizar la solapa categorías una vez, y se actualiza automáticamente a todos los legajos de todos los empleadores que tengan este convenio. Por lo tanto, una vez que, por ejemplo, farmacia le importan, convenio 414-05, bueno, ya van a utilizar este convenio y demás, por lo cual la vigencia no cobra relevancia. Así que podemos tenerlo con este nombre, y vamos a actualizar los básicos la vez que corresponda a la solapa categorías. De cualquier manera, pueden importar el repositorio, el actualizado, cuando haya homologación de acuerdos, y chequear los básicos, y actualizar en su propio convenio. Volviendo, simplemente importan del repositorio el convenio que necesitan, lo seleccionan y seleccionan en la categoría correspondiente. Desde el empleador pagar un monto superior, pueden definirlo en un adicional fijo, o bien modificar el básico propiamente dicho, activando el casillero personalizar básico. De otro modo, la manera más práctica es no personalizar el básico, porque llevar la más básica de la categoría, automáticamente traer el básico de la categoría. La cantidad de horas de jornada que trabaja el empleado, de trabajar media jornada, indicaremos cuatro. O de trabajar menos de ocho horas, podemos definir la cantidad de horas que corresponda, y automáticamente el sistema va a proporcionar el básico a las horas trabajadas que indicamos aquí. Por lo que siempre el básico que definamos en el erasco siempre tiene que ser por jornada completa. Al indicar la cantidad de horas, automáticamente el sistema en el recibo va a cambiar el básico a la jornada indicada en esta solapa. Vamos a indicar la sección, el centro de costo, el cargo de no contar con el que corresponda, con botón derecho nuevo lo vamos agregando. Vamos a indicar la fecha de ingreso. La fecha de ingreso, automáticamente toma la fecha de ingreso, pero bien, podemos definir otra fecha reconocida, por ejemplo, cuando cambian de empleador y necesitan reconocer una antigüedad anterior. Si necesitaran, podríamos definir que la antigüedad es otra. Bien, la fecha de baja que se va a actualizar automáticamente cuando hagamos la liquidación final, solo se actualiza esta fecha de baja. Al liquidar el recibo, automáticamente en el erasco se va a activar este casillero con la fecha de baja correspondiente y el motivo de baja. El tipo de empleador, que definimos. Conceptos individuales, esto para cuando tenga conceptos que se liquidan solo a determinados empleados, podemos definirlo acá. Solapas y Go, sí, los datos registrados en AFIP, vamos a definirlos. La situación de revista, la condición, la actividad, modalidad de contratación, código de sinestrado y demás datos del CICOS, sí, que ya están definidos en el alta del empleado. De poseer una alícuota RT y cuota fija distinta de la definida en el empleador, en la configuración que vimos hoy, podemos personalizarla en esta sección. De otro modo, si no personalizamos, toma la definida en el empleador, habíamos dicho en archivo, empresa, configuración. Respecto de la hora social, la consultan, si al indicar en el legajo la cantidad de horas jornadas, por ejemplo, reducida, media jornada o la cantidad de horas que corresponda, automáticamente el sistema va a proporcionar la base de la puerta de la hora social a jornada completa, por ocho horas. Tiene que tener presente, chequear en el convenio, en el concepto de obra social, que tenga seleccionada la función de valor unitario, base imponible OS. Tendiendo seleccionada la función de valor unitario, en la solapa del mismo nombre, función base imponible OS, automáticamente la base se proporciona a jornada completa. Bien. Por eso con importancia es la cantidad de horas jornadas que indiquemos acá. Primero, principalmente, para aliquiar el sueldo básico que corresponda. Segundo, puede actuar para lo que lo requieran. Por ejemplo, en la puerta de la hora social, cuando haces por jornada completa, automáticamente el sistema va a proporcionar las horas jornadas completas indicadas en la categoría. Generalmente es ocho, como lo vimos hoy. Haces nueve. Situaciones de revista. Seguimos, continuamos acá. Aquí tenemos ganancia de cuarta categoría. Este título va a encontrarse con una lista que estuvo vigente hasta enero. O sea, hoy en día no está vigente este decreto, sino que ya está reglamentado el decreto 394 barra 16. O ninguno, sería la opción de no requerir liquidar. Volvemos a la consulta de aporte de la obra social. Se va a proporcionar, si indica esa función que le ha indicado base imponible o ese, en el valor unitario del concepto de obra social, va a proporcionar el total remunerativo del recibo, que es la base del aporte de obra social, se lo va a proporcionar a ocho, a ocho horas, o a la cantidad de horas jornadas completas que se ha indicado en la categoría. Generalmente es ocho, pero lo puede cambiar si quisiera. Todo mal, el total remunerativo, no solo el básico. El total remunerativo, y lo proporciona, si el total remunerativo corresponde a cuatro horas, lo va a llevar a ocho, por regla de tres. Ahora, vamos a realizar una liquidación, ejemplo, y vamos a ver cómo opera el tema del aporte de la obra social. Continuamos. Respecto a la liquidación de retención de ganancias de cuarta, hay un procedimiento a realizar. Lo vamos a publicar en breve en el blog de Catedral, o bien ya pueden realizar consulta por ticket. De cualquier manera, en breve ya publicamos el procedimiento. La actualización de ayer que tuvieron en el sistema, fue puntualmente para ese ítem, para la devolución de la retención de ganancias en cuotas. para aquellos empleados que gozaban del beneficio del decreto 1240-13, los que ganaban menos de 15.000 pesos en el año 2013 hasta agosto. Para ellos, y si lo hubiese retenido en enero y febrero de este año, vamos a indicar este rango. No me quiero detener en este punto, porque lleva más tiempo de configuración. Vamos a ver puntualmente luego el instructivo en el blog. O bien pueden consultar telefónicamente, o por ticket. Igualmente va a haber un curso específico para esto. Lo que tienen que tener presente, básicamente, es que a los que le tengan que liquidar retención de ganancias, normalmente, simplemente van a indicar el tramo 3. de verse afectados por el decreto 1242, va a elegir el tramo decreto 394 barra 16, y de no corresponder pone ninguno. Los que están en vigencia son estos tres últimos. Estos tres primeros, en realidad. Después, vamos a entrar en más detalles para lo que es ligación de retención de ganancias. Pero en principio, lo importante, ¿sí? Habíamos definido en el legajo los datos personales, laborales, ¿sí? Liquidación, importante, el convenios, denotando lo disponible, lo importamos del repositorio, con botón derecho, en la tabla de convenios, ¿sí? Importar del repositorio. Denotando lo disponible en nuestra tabla. ¿sí? Las consultas de liquidación, ¿sí? Ahora la vamos a ver cuando liquidemos. ¿sí? Así vemos puntualmente los temas en la liquidación del recibo. ¿sí? Así no, no, salteamos lo que es la configuración del empleado. Ahora, luego vamos a ver la consulta de liquidación por horas. ¿sí? Habemos resumido, cargar los datos del empleado, datos personales, laborales, liquidación, ¿sí? Importante aquí el convenio, indicar la categoría que corresponde, ¿sí? Chequear que está actualizada, de no estar actualizada, actualizamos la categoría del convenio, ¿sí? Inversamos al menú del convenio, seleccionamos el convenio, solapa categoría, busco la categoría, ¿sí? Correspondiente, botón de hecho modificar y automáticamente se le va a cambiar a todos los empleados, ¿sí? Que tengan este convenio, ¿sí? Por eso es más sencillo cambiarlo desde acá, le va a ser más práctico para el trabajo diario. No personalizarlo en cada legajo. ¿sí? ¿sí? Lucrecia, ¿podés detallarme más tu consulta? ¿Cuándo se seleccione un convenio? Lo selecciono aquí y me aparecen las categorías. ¿sí? De no tener el convenio, lo importo. Y el paso para importar un convenio es botón derecho en el mouse, importar desde el repositorio, ordeno alfabéticamente el listado, haciendo clic en descripción, selecciono un convenio, por ejemplo, uno quincenal, modelo construcción, desde abril de 2005, lo que en la columna dice afecta 2, es quincenal, uno es mensual. Luego de importar el convenio, les recuerdo, pueden hacer las modificaciones que requieran, ya sea modificar los básicos de cada categoría, con botón derecho, modificar. Vamos a ver en algunos casos que tienen adicionales, estos adicionales se utilizan para liquidar montos fijos por determinadas épocas, ¿sí? Tal vez hay adicionales que están condicionados en el tiempo, ¿sí? Por periodos, hay conceptos que se configuran con una vigencia, ¿sí? Y automáticamente en un año el convenio va a liquidar solo, ¿sí? Hasta que haya un nuevo acuerdo. Tenemos definido el básico de la categoría, personal administrativo, ¿sí? Le voy a indicar por el momento que trabaja jornada completa, luego modificamos para ver la diferencia, ¿sí? Podemos agregar alguna nota, ¿sí? Cualquier nota de interés referente al empleado, ¿sí? En observación en el recibo, si queremos agregar una observación que sea un detalle que salga siempre en el recibo de este empleado que podemos agregar acá, ¿sí? La identificación de la obra social, ¿sí? Se indica por empleado, ¿sí? Al agregar una obra social, luego hay que venir legajo por legajo y seleccionarla, ¿sí? Porque pueden tener diferentes obras sociales los empleados. ingresando al menú de obra social, accedemos a la tabla de no encontrar la obra social correspondiente, ¿sí? Chequeamos el código que reglamenta ANSES, y lo agregamos con botón derecho nuevo, definimos el código, la descripción y el tipo de obra social. ¿sí? En cada legajo en la celapa laboral definimos la obra social. Bien, habiendo completado los datos personales, laborales, de liquidación, ¿sí? psicos, o alguna nota que se van a agregar, acá en personales también tenemos la oportunidad de agregar la foto del empleado, ¿sí? En el cuadro superior derecho, ¿sí? Haciendo un clic, ¿sí? Me va a habilitar, me va a abrir la carpeta de la PC y vamos a ubicar la imagen del empleado, ¿sí? En un formato JPG, tenemos que guardarlo en la carpeta informes, ¿sí? Para ver la ruta de explíodo, tiene que estar disco C, cátedra del software, gestión interior del estudio 6.0, dentro de la carpeta informes, ¿sí? Así es donde tengo que agregar, ¿sí? O bien la firma, o bien la imagen del empleado, la foto, carnet, o el logo de la empresa, ¿sí? Siempre en esta carpeta, C, cátedra del software, gestión interior del estudio 6.0, informes, ¿sí? Así alojamos todas las imágenes. Luego, desde el sistema, ya sea aquí en el legajo para agregar la foto carnet del empleado, o en la configuración de la empresa, habíamos dicho archivo, empresa, configuración, podemos agregar en la sola parte de imágenes los logos. Pero siempre habiendo ubicado previamente las imágenes en la carpeta informes de la carpeta del sistema, ¿sí? Así que, repasando los pasos, habiendo creado la empresa, aquí arriba en el menú, si no la habíamos creado, la cargamos, luego de cargarla, en Solapas Servicios, asociamos el servicio de suelos y jornales, con botón derecho nuevo, selecciono la empresa con la que voy a operar, módulo de suelos y jornales, archivo de empresa, configuración, cargo de la configuración de la empresa en lo que respecta a datos y cost, ¿sí? Como así también, alícuotas de RT, cuotas fijas, ¿sí? definidas, ¿sí? para la empresa. Luego, el resto de los datos pueden ser modificados posteriormente, cualquiera de ellos, ¿sí? Pero los más importantes, ¿sí? son hasta el Icuota de RT, la interfaz es una sola, el diseño de impresión lo puede elegir al momento de imprimir los recibos, y al imprimir los libros, ¿sí? podemos definir estos valores, de cualquier manera al momento de imprimir también nos da la posibilidad de configurarlo. Lo importante, ¿sí? los datos fiscales y los datos de la RT, ¿sí? hasta allí podemos completar. ¿sí? sobre el jornal archivo empresa configuración, cargamos la configuración de la empresa. sobre el jornal archivo empleados, cargo a los empleados, botón derecho nuevo. Desde la carga del empleado podemos asignar un convenio al empleado, si no está, también podemos acceder a la tabla de convenios, ¿sí? y definir el convenio que necesitemos. Importando el repositorio o creándolo desde cero. Y la tabla de convenios también está aquí. ¿sí? Archivos, convenios, convenios. Accedemos a la tabla de convenios. La ruta para guardar las imágenes, ya sea firmas, ya sea logos de la empresa o empleador, ya sea la foto carnet del empleado. Siempre recuerden tener la imagen disponible en un archivo de formato JPG, ¿sí? Y lo tienen que guardar en el disco C de la máquina, ¿sí? En el disco C en la carpeta Categra de Software, gestión integral del estudio, se lo voy a anotar en el chat también. C, Categra de Software, gestión integral del estudio, C.0 barra informes. Dentro de la carpeta informes van a guardar las imágenes. Ariel, ahora vamos a ver el tema de las horas, ¿sí? Ahora la liquidación. Vamos a hacer una liquidación básica, así primero y después vemos las variantes. Bien, configuramos la empresa, dimos de alta el convenio que ya vamos a poder usar para cualquier empleador, ¿sí? Cargamos los empleados, ¿sí? Tablas y COS, las distintas tablas, ¿sí? Eso es. Ya vienen configuradas de hacer una, de requerir una modificación, le vamos a indicar el procedimiento, ¿sí? Bueno, habiendo cargado la empresa, luego el empleado, ¿sí? asignándole el convenio correspondiente, nos dirigimos a movimientos, ¿sí? Ahí es donde vamos a hacer las liquidaciones todos los meses. Movimientos, ¿sí? Liquidaciones, calcular. Esta es la dirección que van a utilizar más, ¿sí? Movimientos, liquidaciones, calcular. ¿sí? Aquí vamos a ver, vamos a tener la oportunidad de crear el tipo de liquidación que queremos realizar, ¿sí? Si al desplegar la lista no encontramos la liquidación que deseamos realizar, la vamos a crear, ¿sí? El sistema trabaja con apertura y cierre de periodos, ¿sí? Lo mismo con las liquidaciones. Lo creo y tengo la oportunidad de cerrarlo para no hacer modificaciones o no correr el riesgo de modificar a un recibo al que viene de imprimir el libro de sueldo, ¿sí? De cualquier manera tiene también la herramienta para anular ese cierre y realizar una re-liquidación o modificación de necesitar. Bien, lo que primero vamos a elegir es el periodo y la liquidación que vamos a realizar, ¿sí? Si no está disponible, por ejemplo, quiero liquidar abril 2016, ¿sí? Voy a ingresar al menú de tres puntos ubicado inmediato a la derecha, ¿sí? Bien, voy a hacer el botón derecho nuevo, voy a elegir el periodo, de no tener disponible el periodo, ingreso nuevamente al menú de la derecha, ¿sí? Un botón derecho nuevo, ¿sí? Por única vez, lo creo. Creado el periodo, selecciono y defino qué liquidación quiero realizar, ¿sí? Si horas normales, ¿sí? Si es quincenal, qué quincena, vacaciones, ¿sí? Final o final por renuncia. La liquidación la vez normal es mensual. Vamos a indicar la fecha de liquidación y la fecha de pago. ¿sí? Un domicilio de pago y podemos definir, ¿sí? Los datos del último depósito previsional activando la fecha, activando la fecha, ¿sí? Sobre qué periodo se abonó y el lugar. Creado la liquidación, ¿sí? Voy a estar en pasos de realizar la liquidación. La fecha de pago y liquidación puede ser la misma o no. ¿sí? Vuelvo a modificar si necesito actualizar la liquidación y puedo definir que la fecha de pago, por ejemplo, para este caso es en mayo del día 5. ¿sí? Si la fecha de liquidación tiene que estar dentro del periodo seleccionado arriba, ¿sí? No puedo indicar la fecha de liquidación es en mayo cuando el periodo es abril, ¿sí? Pero la fecha de pago uno la puede personalizar, tiene esa esa posibilidad. La fecha de liquidación puede ser del 1, en este caso, al 30 de abril. Lo mismo si dijimos el otro periodo, por ejemplo, marzo, del 1 al 31 de marzo. La fecha de pago puede ser otra. Antes de imprimir los recibos puedo venir a esta tabla y modificar si se definiera otra fecha. Aquí tengo la nómina de empleados de la empresa que se llama Curso Marzo. Acá arriba podemos ver el nombre del empleador. y para abrir a veces normales tenemos dos legajos que están en estado no liquidado. Luego me indica procesar. Puedo elegir qué empleados quiero liquidar o los liquido a todos indicando la opción visible. Liquidaciones existentes me va a indicar la posibilidad de si yo tengo ya liquidé seleccionados antes se liquidé salteados le bajo uno el cinco el diez y tengo una nómina de cien empleados por ejemplo. Bueno, los liquidé anticipadamente ahora quiero liquidar el resto. La posibilidad de indicar saltear es que va a liquidar todo lo que esté en estado no liquidado. Cuando se liquide el estado del legajo pasa de la liquidación pasa a liquidado ¿sí? Por lo cual luego de indicar saltear solo me va a dar la posibilidad de liquidar lo que esté no liquidado. o bien tengo la posibilidad de reliquidar liquido en orden de número del legajo todo lo que esté en la lista. O bien confirmaré en el caso de que ya realice la última liquidación. Voy a aceptar aquí se tenía un empleado cargado vamos a por ejemplo elegir Jiménez Pedro vamos a seleccionar el empleado que cargamos y luego aceptamos ¿sí? Preciamos el botón aceptar. Se me va a habilitar el cuadro de novedades donde voy a definir la cantidad de días trabajados ¿sí? en el mes ¿sí? la cantidad de horas ¿sí? o bien ¿sí? podemos definir si tuvo alguna inasistencia cargamos las cantidades ¿sí? lo mismo que horas extras ¿bien? o cualquier otro valor que generalmente las novedades se cargan por cantidad pero podemos configurar los conceptos ingresando valores unitarios o importes ¿sí? podemos agregar una observación acá en el detalle de novedades ¿sí? que quisiéramos que salga en el recibo ¿sí? por ejemplo acordamos que bueno el empleado bueno estuvo ausente a tal fecha por una licencia lo queremos agregar por ejemplo lo agregamos acá ¿sí? ausente por casamiento por licencia por enfermedad de tal día a tal fecha agregar a un detalle más que quiera que aparezca en el recibo y en esa liquidación en el recibo va a aparecer bien una vez cargadas las novedades ¿sí? por defecto me aparecen 30 días trabajados como que trabajó todo el mes de no ser así podemos definir ingreso manual e indicamos la cantidad de días que trabajó ¿sí? Sí se agrega las observaciones por recibo se agrega siempre por legajo ¿sí? así que si quiere definir una para todos el principio puede y la herramienta es agregarlo en cada legajo en la solapa notas ¿sí? en el cuadro observaciones por recibo de otra manera si se podría agregar una para todos editando un diseño de impresión de los recibos de sueldo ¿sí? hoy no lo vamos a hacer pero es posible y luego puede consultar por ello las inasistencias ¿sí? 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 justificadas como ser inasistencia por enfermedad por accidente de trabajo ¿sí? vamos a indicarlas en positivo y vamos a indicar los días reales trabajados aquí por ejemplo tuve vamos a hacer un poquito más menos para ser más claro tuve tres días de inasistencia justificada entonces vamos a indicar que en vez de 30 trabajó 27 ¿sí? la diferencia ahora bien cuando las inasistencias son injustificadas ¿sí? la cantidad de días siempre va a ser 30 ¿sí? acá trabajados acá arriba ya que la inasistencia justificada resta en el recibo ¿sí? va a restar sobre los días trabajados cuando quisiéramos discriminar licencias recordamos tenemos que cargar los días trabajados reales cuando son inasistencias injustificadas dejamos el 30 ¿sí? para que liquide el sueldo completo y las inasistencias injustificadas cargamos aquí la cantidad de días que estuvo de inasistencia injustificada ¿sí? o lo mismo cuando trabajó un feriado por ejemplo bien bueno ponemos trabajó dos feriados ponemos 28 días trabajados y en el concepto de feriado agregamos la cantidad restante ¿sí? aceptamos subconfirmar las novedades y automáticamente ¿sí? nos va a aparecer el detalle de la liquidación y el sueldo neto ¿sí? a veces si maximizamos la ventana podemos encontrarnos con que se puede ocultar el casillero sueldo neto recuerden mantenerla minimizada ¿sí? se oculta hay que hacer una corrección respecto de la resolución de pantalla está en la agenda de actualizar el sistema bien tenemos el sueldo neto el detalle de la liquidación ¿sí? por ejemplo bueno no me faltó digo horas extras al 100 entonces vuelvo en el presión del botón atrás y cargo la cantidad de horas ¿sí? bueno por ejemplo estuvo dos horas más al 100 acepto y veo la liquidación ¿sí? con el detalle la antigüedad ¿sí? 40 ahí hemos definido bueno depende cada convenio el porcentaje de la antigüedad distinto ¿no? ya tienen presente este convenio debe tener que la antigüedad es 2% por año de antigüedad porque este empleado habíamos definido en el año 96 la fecha reconocida por lo que va a tomar 20 años de antigüedad bien bueno cualquier novedad se va cargando volvemos atrás y la vamos cargando ¿no? yo acepto acá la liquidación para que quede guardada pasó a estado liquidado ¿sí? ahora bien voy a ir a la tabla de empleados ¿sí? activos empleados 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 selecciono empleados botón derecho modificar vamos a indicar la liquidación en la salva en la salva de liquidación la cantidad de horas supongamos que fuera jornada reducida ¿sí? y fuera media jornada bueno ponemos 4 ¿sí? si fuera 8 la cantidad de la jornada completa minimiza minimiza la ventana me mantengo en la salva de liquidación de calcular ¿sí? recordamos movimientos liquidaciones calcular aquí vamos a liquidar los recibos de aquí tenemos los accesos directos tanto para liquidar como para imprimir los recibos en la salva de recibos ¿sí? podemos ver ¿sí? ya directamente el recibo o bien con doble clic ¿sí? doble clic sobre el legajo vemos el detalle de liquidación o bien seleccionamos el diseño de impresión que deseáramos aceptamos innovar oportunidades de una vista preliminar una impresión directa la generación de un pdf o enviar por correo electrónico al mail que tengamos definido en el cliente del estudio este sería una disciplina de un diseño en particular ¿sí? haciendo la impresión en una página dos recibos bien volvamos a tomar alternativas en la liquidación vuelvo a calcular voy a reliquidar les recuerdo que vamos a indicar reliquidar cuando esté en estado liquidado si no no va a habilitar la liquidación vemos que el concepto de que liquida el básico del empleado al indicar que es jornada reducida ya se liquida por la mitad este modelo de convenio vemos que toma el básico de jornada completa ¿sí? para la liquidación de antigüedad ¿sí? eso depende bueno hay distintas formas de antigüedad en este caso es así ahora vemos por ejemplo el concepto de aporte a la hora social ¿sí? el total remunerativo como vemos en el recibo es de 10.955 con 52 centavos ¿sí? es la base que toma para el aporte a la hora social ¿sí? sin embargo sabíamos que el empleado es de media jornada ¿sí? si deseáramos que el aporte sea por jornada completa ¿sí? este esta base que está tomando de 10.955 sería incorrecta porque es la base de un empleado jornada reducida ¿sí? por lo que tenemos que dirigirnos al convenio ¿sí? al legajo perdón chequear la cantidad de horas que tiene el legajo si fuera 4 vamos a ir al convenio y configurar lo que decía hoy la solapa valor unitario del concepto de aporte a la hora social cancelo la validación minimizo voy a archivo convenios convenios selecciono el convenio solapa conceptos voy a obra social concepto de aporte de obra social botón derecho modificar solapa valor unitario ¿sí? hayamos dicho función de valor unitario indicar base imponible OS base imponible OS selecciono ¿sí? de modo de esta manera el aporte de la hora social va a ser por jornada completa en la categoría del empleado así como para todos tengo definido que la cantidad de la jornada completa es 8 ¿sí? así que si en el legajo indicamos que trabaja 4 volvemos al legajo archivo empleado empleados estoy repitiendo vamos a repetir si en el legajo definí que es media jornada esto se hace en la tabla de empleados archivos empleados empleados tengo minimizado aquí selecciono el legajo doble clic o botón derecho modificar lo mismo voy a hacer la paliquiación ¿sí? y aquí tengo indicada la cantidad de horas ¿sí? si fuera jornada completa trabaja por 8 si fuera media jornada va a ser por 4 y puede ser reducida por otras horas por 5 por 6 por 7 no importa la cantidad de horas el sistema en el concepto al indicar la función base imponible le va a proporcionar a 8 ¿sí? que es la cantidad de horas definida en la categoría como jornada completa ¿sí? si indicamos 4 personal administrativo de la categoría definida la cantidad de horas en el legajo no solo que le quiera el sueldo correspondiente ¿sí? sino que en archivo convenios convenios vamos a configurar o chequear el concepto de aporte de hora social esté configurado para que aporte por jornada completa ¿cómo es esto? si entra la solapa con cerros busco el concepto de hora social botón derecho modificar solapa valor unitario ¿sí? selecciona la función base imponible ahora vamos a la liquidación movimientos liquidaciones calcular selecciono el periodo que quiero liquidar selecciono el empleado la liquidación y voy a poner reliquidar para que me permita liquidar este legajo que ya está en estado liquidado obra social me consultan sobre la configuración del concepto de obra social recién simplemente asignamos la función de valor unitario al concepto ¿sí? la consulta que me hacen sobre si es de origen general o por empleado ¿sí? general la aclaro es para todos los empleados se liquida a todos independientemente ¿sí? de categorías o cualquier otro criterio ¿sí? si uno indica que le alcance el concepto ¿sí? esto para que lo visualice me detengo un segundito voy a la salapa el concepto del convenio en la salapa general el alcance puede ser general o por empleado voy a poder asociar conceptos al legajo cuando es por empleado ¿sí? si es general se liquida todos por igual con los distintos criterios que yo puedo configurar en el concepto en otro curso vamos a ver cómo va a estar la integración de conceptos en principio liquidamos con los conceptos que ya vienen configurados en el modelo convenio que en principio están todos ¿sí? si minimizo la tabla de convenios vuelvo a la salapa de liquidación y vamos a reliquidar abril ¿sí? para ver los cambios surtidos por el cambio de la obra social ¿sí? para que aporte por jornada completa aquí vemos ¿sí? que la base de la puerta de la social aporta por el doble ¿sí? porque justamente era media jornada del empleado pero también al indicar cuatro cinco seis siete horas que trabaja el empleado de la jornada automáticamente se va a proporcionar ¿sí? el lo correspondiente ¿sí? guardo guardo solapa para recibos voy a elegir con qué diseño quiero imprimir y presión y presiona y presiona el botón aceptar abajo para imprimir los recibos vista preliminar general pdf ya vimos las opciones y dejemos el letras ¿sí? voy a redondear si sigo unos pasos más hasta cómo cerrar el pedido imprimir el libro del suelo ¿sí? y después vemos algunas consultas puntuales sobre creación del concepto ¿sí? habiendo liquidado ¿sí? si bien desde la misma sección de liquidación calcular solapa resistivos vamos a ver para cada pedido de liquidación qué residuos están liquidados y al aceptar dijimos podemos según el diseño y presión que querramos podemos imprimir el recibo o bien con botón derecho ver puedo ver el detalle de liquidación ¿sí? luego de hacer las liquidaciones del periodo voy a proceder a cerrarlo ¿sí? para poder bien o imprimir el libro de suelo o exportar a al 931 ¿sí? ya sea al aplicativo CISCOS o a la web declaración en línea como así también poder configurar la exportación del archivo para el pago automático a veres en el banco ¿sí? también podría ser siempre las opciones desde otros procesos cierre de periodo ¿sí? primer paso cierre de periodo con botón derecho nuevo por ejemplo quiero cerrar abril paso a estado cerrado ¿sí? ya no puedo hacer liquidaciones en ese periodo ni reliquiar ahora bien si deseara necesito reliquiar simplemente vengo a la misma dirección otros procesos cierre de periodo y botón derecho anular ¿sí? pasa a estado anulado ¿sí? luego si lo quiero cerrar nuevamente vuelvo a la misma dirección botón derecho nuevo y acepto ¿sí? cerrado el periodo desde otros procesos fiscales CISCOS o declaración online puedo exportar el archivo para la página AFIP ¿sí? para generar la declaración jurada ¿sí? aquí tengo el periodo y donde dice carpeta elijo donde generar el archivo ¿sí? elijo una carpeta cualquiera como sea el escritorio de la PC ¿sí? o creo una carpeta nueva y acepto para generar el archivo lo mismo como dijimos pago automático de haberes ¿sí? Cicore ¿sí? libro de sueldos para los libros de sueldos va a ir por consultas informes ¿sí? libro ley emisión de libro de sueldos ¿sí? siempre recuerden para consultar cualquier informe debajo de otros procesos ¿sí? ya sea exportaciones psicólogos otros formatos como para exportar por ejemplo a la página de un sindicato ¿sí? para el aporte ¿sí? de los empleados o pago automático de haberes o bien declaración en línea para el 931 ¿sí? siempre el periodo tiene que estar cerrado ¿sí? luego lo anulo ¿sí? en el caso que tenga que reliquiar un periodo anterior ¿sí? y lo vuelvo a cerrar los pedidos puedo hacer todas las consultas de informes que necesite ¿sí? como también emitir el libro de sueldos ¿sí? me va a habilitar solo los pedidos que estén cerrados ¿sí? me muestra solo abril selecciono qué liquidaciones quiero tener en cuenta y voy a la solapa empleados ¿sí? aquí si puedo elegir el diseño de impresión contamos con tres genéricos ¿sí? uno específico uno de ellos que es el de RG20310 que es para el Ministerio de Trabajo de Provincia de Buenos Aires ¿sí? es el diseño requerido para hojas móviles ¿sí? se elige este diseño automáticamente puede imprimir en las hojas y también dispone de otros diseños genéricos ¿sí? luego de elegir el diseño ¿sí? presiona aceptar y me va a habilitar ¿sí? la vista preliminar lo mismo que la impresión de los residuos con los datos ¿sí? puedo generar PDF vista preliminar sin enviar por correo lo mismo de los otros informes lo mismo también imprimir los recibos de esta sección consulta de informe de recibo lo mismo que vimos en la solapa recibos de calcular ¿sí? en movimiento liquidación de calcular lo mismo acá consulta de informe de recibo de sueldos pero aquí lo que es necesario es que esté cerrado el pedido ¿sí? antes lo puedo imprimir también aquí también selecciona un diseño en particular y presiona el botón aceptar si quisiera puedo elegir un empleado en particular para imprimir solo un recibo lo que es necesario Gracias. 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 Gracias.